que más parceros los saluda de nuevo cacaroto y estamos aquí sí señores el regreso el regreso de jordan 23 un contemporáneo de hoy pero un amigo íntimo de hoy pero juegan juntos desde 2008 y también en una época fue el mejor jugador del mundo este alemán jordan 23 porque los mejores jugadores del mundo están de regreso ahora mismo tenemos a chris a viper a jordan 23 al amigo mister yo que precisamente es el rival de jordan porque bueno jordan apenas está en un nivel 2k apenas después antes de esto había humillado un 2k le ganó bastante sencillo el amigo jordan y bueno ahora se osa a jugar con el chino mister yo que está en el top 1 mundial ahora mismo es el mejor jugador de wauly aunque bueno ustedes saben que el ranking de wauly no es completamente oficial el que está en el top 1 sin lugar a dudas es de los mejores del mundo y aquí lo tenemos el amigo mister yo jugando 1 vs 1 arabia con los francos vamos a ver cómo resulta este espectáculo porque está de regreso el alemán uno de los mejores jugadores del mundo le repito parceros le ha ganado a chris le ha ganado a viper le ha ganado absolutamente a todos y en su época y estoy seguro que para muchos aún lo consideran el mejor del mundo del mundo incluso hay muchos que se atreven a decir que fue el maestro de wauly pero son realmente íntimos viper y jordan así que esperemos verlo practicando con su amigo del alma porque apenas es el primer día en el que regresa shordan y ya está retando al mejor de wauly en este momento porque el chino hay que decirlo este chino está practicando muchísimo la cabeza de mister yo está la copa de naciones está el orgullo de los chinos pues esa copa es organizada por ellos así que casi que se puede decir que el clan ese y donde pertenece mister yo está casi que obligado a ganar la nation cup al menos la presión que deben sentir estos chinos es muchísima porque están casi que obligados la arman ellos practican demasiado tienen un combo de 8-10 chinos en la élite de la nation vampires al menos 10 chinos superan el rate 2k así que es muy muy posible que el chino o los chinos ganen la copa de naciones razón por la cual vemos aquí que mister yo anda reactivo como hace mucho tiempo no lo teníamos y anda volando ganándole a viper ganándole a todo el mundo y ahora vamos a ver en qué nivel anda jordan vamos a verlo en qué nivel anda jordan muchos dicen que con cuentas smurf había estado practicando pues su retiro desde hace 2-3 años hace bastante tiempo que no teníamos al alemán y es que el age of empires está más vivo que nunca y deja tu like caso si te alegra que los mejores del mundo de la historia del age of empires estén de regreso porque así es esta jordan los vieja guardia se secan las lágrimas porque saben que fue uno de los mejores jugadores del mundo y todos los élite están de vuelta y es que las transmisiones por twitch no están haciendo lo suyo obviamente donde hay plata por la plata baila el mono dicen por ahí y los mejores han vuelto ya que esas transmisiones que ellos hacen en twitch les dejan bastante bastante dinero al punto en que algunos dicen que viper ya vive absolutamente eso de las transmisiones en twitch donde la gente dona una enorme cantidad de dinero para seguir disfrutando de los mejores jugadores del mundo así que la época de las transmisiones esto antes no había en 2008 ustedes no tenían transmisiones por todas partes de jordan de mr joe de viper no sin mucho habían rex páginas web y ellos no ganaban más que lo que pudiesen ganar en torneos y ahora las transmisiones hacen que se puede llamar empresas como skate game hagan torneos enormes porque ahora mismo viene la europa cup y bueno ya saben que el age está más vivo que nunca gracias a que los streamings las transmisiones han dicho que regrese el juego donde hay dinero los jugadores están de vuelta invierten su tiempo obviamente son señores de 30 años mayor que estoy seguro el 80 por ciento de todos ustedes los que están viendo esto así que pues parceros vamos a disfrutar de este enorme duelo vamos a ver 19 población 20 incluso está un poquito adelante en población de aldeanos el amigo jordan que el minuto 720 mete su cuartel vamos a verlo por aquí se escucha una mina de oro que está lindísima la mina de oro justo a la parte de atrás de la ciudad perfecta para cubrirla del amigo jordan que vamos con los francos y a ver si quiere hacer el paso a feudal antes de sacar a sus hombres de armas o va a preferir sacar las milicias aquí las está sacando prefiere sacar hacia un drush común y corriente el amigo jordan que ya acumula el oro suficiente ahí para sacar las tres milicias todo bien para el que va a venir drush vamos a verlo a mister yo que también está adelantando su cuartel vamos a ver ahora mismo también va a ir drush va a ir drush y con francos bueno un drush con francos pueden ir arqueros no tiene nada de malo ir arqueros pero es mucho más eficiente con una civilización como los francos ir a técnica de paso rápido a castillos pero el mapa está bastante bastante abierto en este punto tiene un frente bastante amplio mister yo al igual que el mapa del amigo jordan está bastante abierto como para pensar en un drush más paso rápido a castillos vamos a ver con qué nos sorprenden estos maestras o sea ahí está los tres milicias para el amigo mister yo que ya empezará a sacar su drush mejorando ahí el telar el amigo jordan ay 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 esto es malo para mister yo esto es malo para mister yo que acaba de regalar su scout de mala manera y eso le puede dar una ventaja a jordan en el drush porque obviamente va a tener de refuerzo su scout ya la adelanta el amigo mister yo empieza a adelantar su drush se va a cruzar en el camino con el del amigo jordan vamos a verlo si se enfrancan en una guerra de milicias antes de llegar cada uno a sus respectivas ideas y van por buen camino para encontrarse en el frente recuerden que el que gana la loma va a tener la ventaja también en cuerpo a cuerpo es importante tener la parte de arriba y se percata jordan que se lanza de inmediato quizá mister yo no lo ve y los primeros palazos cuentan aunque a ella le suena la campana mister yo que aprovecha y se trepa en una pequeña loma a ver tiene que traer el scout de refuerzo tiene que traer el scout de refuerzo uy migrando mucho mejor jordan ahí le estaba dando y no son consejos hasta pobre milicia de mister yo y la partida arranca caliente minuto 10 drush contra drush vamos a ver porque no han pasado 10-20 siguen sacando aldeanos tenemos que estar pendientes de ello porque eso nos puede decantar si van a ir rápido a castillos o si quieren sacar arqueros o scout para rematar la partida en feudal los mapas están bastante abiertos gana obviamente jordan gracias al refuerzo y a una mejor micro sobre mister yo y bueno jordan tiene un aldeano de más y ahora mismo le quedan vivas sus milices así que está jugando por ahora mejor que el chino mister yo que pica primero a feudal minuto 11 y está avanzando el chino con 27 aldeanos ahora mismo 27 de población y jordan pica con 28 aldeanos un aldeano de más 10 segundos así que jordan gana 20 segundos para este paso pero han picado aproximadamente al minuto 11 lo que me hace pensar que pueden estar pensando incluso los dos en picar rápido a la edad de los castillos y bueno sería normal por los francos los jinetes francos son la hostia como dicen los españoles así que vamos a ver cómo hace aquí intentará hacer algo jordan jordan va a intentar hacer algo joderle un poquito la economía así sea retirar un aldeano de un arbolito sería bueno para nuestro amigo jordan que obviamente es muy poco probable logre matar algún aldeano ni siquiera se cubre ni siquiera pierde el tiempo cubriéndose el amigo mister yo que está enfocado y si los recursos me hacen pensar que va a querer ir paso rápido a la edad de los castillos y eso lo vamos a notar tan pronto lleguemos a feudal aunque estamos un 90% seguros de ello vamos a confirmarlo al llegar a feudal puede que cambien de estrategia puede que adelante aquí meta la doble arquería e intente presionarlo desde feudal al amigo mister yo pero puede ser arriesgado para cada uno de ellos aunque bueno también hacer un paso rápido a castillos con la civil con la ciudad completamente abierta puede ser un suicidio a ver si alguno de los dos se atreve a atacar en feudal o como tiene pinta por la población de aldeanos y por el tiempo en el que picaron a feudal van a pasar rapidito a la edad de los castillos y después veremos jinetes en qué porceros pero en cantidades industriales es el pronóstico de este juego más o menos lo digo por la civilización lo cual sería muy normal y miren los recursos de jordan está muy cerca de completar su paso a la edad de los castillos y aquí vamos a ver una herrería y un establo vamos a ver así si no me equivoco y vamos a ver exactamente lo mismo por parte del amigo mister yo ahí está seis yo mete herrería mete el establo adelantándose rapidito a esta situación y bueno aquí ya empieza a sacar su establo el amigo jordan que se cubre con la empalizada no quiere tener ningún tipo de problema y va a adelantarse vamos a ver cómo resulta este épico duelo porque está muy parejo se están dando de lo lindo un aldeano de más tiene jordan que ya está muy cerquita a picar a la edad de los castillos minuto 14 hasta el momento y ya está el establo no veo la herrería yo le había construido jordan yo le había construido jordan que está a seis de alimento a dos de alimento ahora mismo 14 20 listo ahí está el paso rápido a castillos incluso está picando primero que el amigo de china el parcero se hizo un mister yo vamos a ver ahí se está quedando un poquito se cuelga un toquecito en alimento le faltan 80 todavía a ver qué decide hacer el amigo yo porque se está colgando en su paso a castillos obviamente también lo tiene en mente pero le está saliendo bastante defectuoso a mi juzgar porque ya van 15 minutos y el amigo seis yo o ese yo no ha picado aún a la edad de los castillos lo hace con bastante antelación miren esto jordan sigue tomando tiempo de ventaja y fueron 45 segundos de ventaja que quizás sean importantes porque el deo se viene las ciudades están abiertas ambos han jugado a un único establo vamos a ver si quieren crecer en economía o van a lanzar de inmediato el doble establo y a presionar rápido a su rival minuto 15 30 de juego ambas ciudades están completamente abiertas 45 segundos de ventaja tiene por delante el amigo jordan que al menos en su estar básico lo hace bastante bien por ahora mejor que el chino aunque hay que decirlo el paso del amigo de china no fue para nada bueno por lo regular hemos visto estos pasos a castillos incluso a los 13 30 minutos pero vamos a verlos jugar ahora mismo a estos dos que pronto llegarán a la edad de los castillos ambos mejorando el hacha de doble filo para que su madera le rinda muchísimo más y ahora empiezan a granjear y a coger oro en enormes cantidades preparando su flujo de jinetes para la edad de los castillos es lo que se nos viene y es muy obvio no con los francos tienes que jugar a jinetes y o si son tremendas y que tienen los mejores paladines del juego si este juego llega a alargarse hasta imperial vamos a tener una enorme cantidad de paladines quizá de alabarderos quizá de monques todo esto se va a venir a continuación porque jordan ya está en la edad de los castillos vamos a verlo a jordan como responde rapidito ahí va a sacar sus jinetes va a hacer las evoluciones correspondientes rápido los dos jinetes de jordan y a ver qué otras evoluciones mete también mete centro urbano pero sólo con un con un único aldeano no quiere crecer demasiado en economía pero tampoco se quiere quedar por lo tanto manda un solo aldeanito todavía al alimento creo que lo va a invertir más en sus jinetes en la doble en la técnica bueno mejorar la segunda evolución de la madera que es importantísima mejorarla cuando llegamos a la edad de los castillos y ahí vamos adelantando parceros ahí vamos adelantando este juego ahora mismo y se viene ahora mismo el raideo por parte del amigo jordan que ya avanza sus jinetes hacia la ciudad de mister yo que bueno ya también está en la edad de los castillos y ahora veremos porque bueno responde rapidito con doble monasterio así que bueno ya sabe lo que se le viene encima sabe que se viene un raideo muy fuerte por parte de jordan que al ganarle 45 segundos pues va a ser el primero en llegar con los jinetes tendrá que escogerlo muy bien jordan que acaba de dar una vuelta magnífica con su scout que le acaba de brindar información de dónde está el oro de dónde está la madera y ahora veremos que también le ha mostrado que está haciendo un doble monasterio mister yo de inmediato monta sus jinetes a la lateral pero bueno aquí intentaba evitar que construyera jordan su tercer centro urbano bueno jordan va a equilibrar un poquito su economía con el raideo porque el raideo sin crecer en economía no sirve de nada mientras tanto mister yo ha decidido invertir su madera en doble monasterio para evitar que le maten demasiados aldeanos y bueno vamos jordan manda tus jinetes hacia los aldeanos del amigo mister yo va a ser el primero que llegue a raidearte tu ciudad ambos con los con las ciudades tremendamente abierta los centros urbanos le van a caer como anillo al dedo al parcero jordan para cubrir para poder cubrirse de los ataques vamos a ver qué logra vamos a ver qué logra porque algún aldeanito va a caer el problema para jordan es que ya mister yo lo sabe ya ha sacado los monkeys que son tremenda contra unidad para cuando te raidean los jinetes pues empiezas a sumar jinetes al enemigo así que nadie quiere hacer eso aunque ya están los tres centros urbanos por parte de jordan que lo van a cubrir de buena manera a ver quién come raideo ahí está la primera aldeanita asesinada por el amigo jordan y ya se enfrascan por aquí en una guerra y bueno mister yo ya avanza con tres jinetes hacia el frente y a ver dónde decide aplicar el raideo no se quiere defender usa sólo los monkeys para defenderse mientras manda sus jinetes al raideo es lo que está aplicando mister yo jordan debe salir a correr no puede regalarle jinetes a mister yo no puede hacer eso y ya son cuatro los jinetes y se puede poner feo aquí tiene scouts bueno tienes un scouts el amigo jordan no tiene demasiado alimento está intentando un pierre bastante en economía y ahora mismo jordan le está sacando siete aldeanos de ventaja el amigo mister yo a ver si no se come un raideo demasiado muy feo ahí está mejorando la santidad del amigo mister yo para ser más fuertes a sus monjes y ya empieza a meter también centros urbanos jordan no puedo raidear demasiado creo que la idea de jordan no era para nada un raideo muy fuerte y ahora pasa a estar a la defensiva a pesar de haber ganado el paso a castillo se ya va menos un aldeanito por suerte tiene centros urbanos que le salvan un poco la patria y aquí una gran cantidad de scouts que no le van a ser demasiadas útiles y a ver si no deja perder un par de aldeanitos más empieza a meter casas aquí para cerrarse ahí allá y le van a pero como dejas a esta pobre hueona como la dejas ahí le metieron un machetazo en la nuca y hasta luego pues mira y bueno está sufriendo un raideo feo y aquí va a morir otra aldeanita las está dejando machetear el amigo jordan ya empieza a descontar bastante la población de aldeanos y ahí lo vemos qué masacre y qué raideo el que se está comiendo el amigo jordan mientras que él no ha logrado más que matar un monje esto es malo para él ya está cuatro aldeanos y bajando ya jordan saca sus jinetes para defenderse del raideo de mister yo que tiene como objetivo claro eso matar a aldeanos y ya empata la situación en aldeanos pierde absolutamente toda la ventaja jordan y bueno se ha comido tremendo raideo por parte de mister yo y eso que no tiene ni siquiera la primera defensa ahora vamos a ver si se viene una buena contra por parte de jordan que debe empezar a atacar y efectivamente esto está muy bien hecho para nuestro amigo jordan que ahora pasa a ganar únicamente por dos aldeanos y en puntuación está 300 puntos arriba mister yo ay 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 aquí los cogieron como dicen como con los calzoncillos abajo a estos monjes dile pues mijos recuerden que los scouts tienen bonos de ataque contra los monjes y son resistentes a la conversión por lo que las cajeron ahí muy feo esos pobres viejitos con los calzoncillos abajo y toma tu machetazo en la nuca y bueno se logra defender del ataque porque lo iba a presionar con monjes y jinetes lo cual iba a ser muy malo para jordan que logra salvarse un poquito mete aquí su segundo establo y está metiendo el monasterio a ver si puede raidear a ver si puede raidear y está utilizando esto los scouts lo saca para contrarrestar los monjes con lo que le está guardando mister yo pues ha jugado a doble monasterio apenas vio estos dos monasterios pues de inmediato sacó los scouts para contrarrestarlo rapidito a mister yo pero que igual le metió tremendo raideo a la ciudad mister yo ahora gana por un aldeano es que no sé si ya tiene no este es el tercer centro urbano ese es el tercer centro urbano por lo que puede todavía tener una luz de esperanza en sacarle alguna que otra ventaja en población de aldeanos aunque no tiene a todos sus centros urbanos trabajando el tope metiendo segundo establo ya va a empezar a sacar monjes también jordan metiendo la guardia urbana ahora mismo la partida está tremendamente igualada 200 o 100 puntos se encuentra arriba ahora mismo el amigo mister yo que ya empieza también a preocuparse un poquito más por su crecimiento económico tiene 9 de army el amigo mister yo tiene 8 el parcero jordan por lo cual está tremendamente igualada esta partida entre el amigo jordan que acaba de regresar después de años de retiro jugando contra alguien que lleva ya un par de meses dándole cañita fuertemente al age of vampires así que la partida va a estar muy buena con francos acumulan gran cantidad de jinetes ya metió doble establo el amigo mister yo no todavía no a diferencia de jordan que si ya produce de 12 establos sus jinetes y los está curando ahí con el monjecito cada uno se preocupa ahora un poquito más por la economía saben que eso es fundamental y que si el juego se alarga y es que es difícil que ahora mismo logren liquidar a su rival porque ya se defiende también con ancianitos el amigo jordan y doble establo para sacar jinetes en que en cuantidades industriales amiguitos y ahí se viene ahí se viene la presión y lo va a presionar con monjes y nos vamos a enfrascar aquí en guerra de monjes y de jinetes buenas hay dos contra uno estos monjes son muy importantes y parece que le van a transformar dos jinetes por uno dos jinetes por uno cada uno pero igual van a caer dos jinetes del amigo jordan y aquí juega de local es lo importante para jordan está jugando de local este viejito ya es historia también el viejito o los viejitos que había traído el amigo mister yo y están tremendamente igualados 10 contra 10 aquí se están dando y no son consejos precisamente la ventaja la tiene jordan al estar jugando de local ya se retira rápidamente a mister yo y sale a correr y pierde bastante cantidad de jinetes y ahí viene con refuerzo de sus monjes ya tiene primera defensa jordan que tiene que correr son demasiados monjes y ahí pierde un jinete mala suerte para jordan que no sé qué tan buena idea sea lo de sacar scouts en este punto quizá no tan buena lo mejor sería reforzar con los monjes y aquí está metiendo ya tercer y cuarto estábolo por lo que debe estar tomando una gran cantidad de oro ahí está tiene dos minas en producción ya la población de aldeanos 62 para jordan 60 para el amigo mister yo y el juego está muy igualado 3500 puntos está arriba ahora mismo jordan minuto 28 le está jugando bastante bien de tú a tú al chino mister yo así que jordan ha regresado en un nivel altísimo está por encima de los dos cae el amigo jordan así que esperámoslo volver a disfrutar de un nivel magnífico estuvimos a segundos de que se viera la partida entre jordan y chris las dos leyendas que han regresado pero jordan dijo no ya perdí la costumbre de jugar tantas horas al día me dolió el culito ya está sentado en la silla el martes regreso han sido las palabras de jordan después de ello chris ha quedado en la sala y le ha dicho al amigo de viper hoy viper up y juguemos un 1 vs 1 no sé por qué no se dio no sé si viper no ha querido subir no se llevan demasiado bien estos dos así que pues bueno vamos a ver en qué termina todo este regreso de la leyenda si deja tu vulgar arriba y comentario si te parece épico lo que está pasando ahora mismo con el age of emparts que está más de regreso que nunca y deben dejar convertir a este jinete y no va a morir el viejito ahí está bueno prefirió morir que ser convertido por un viejito charlatán vamos a ver porque ahora mismo tiene 15 de ejército el amigo jordan está por encima ahora mismo están haciendo casi que exactamente lo mismo 72 población de aldeanos para cada uno y 400 puntos está por encima jordan pues tiene casi el doble de army que mister yo quizá debería presionarlo pero es que el ejército de monjes es bastante grande para yo que se cubre bastante bien con esos monjes y está metiendo ya la segunda defensa para los jinetes y no se puede descuidar jordan en cuanto a eso jordan está bastante cerca quizá de picar a la edad imperial el juego se va a poner lindo minuto 30 de juego mister yo se viene con cuatro monjes seis jinetes y les va a meter segunda defensa a los jinetes mientras aquí vemos a jordan como aguanta tiene una buena cantidad de recursos jordan vamos a verlo a mister yo ahora mismo mister yo tiene un desequilibrio bastante fuerte en cuanto al oro pero está bastante corto en alimento a ver cómo le sale contra los cuatro monjes son cuatro monjes contra dos así que es como si se le sumaran dos jinetes al amigo mister yo y le quitaran dos al amigo jordan que lo va a intentar correr quizá debería atacar ahora mismo violarse a sus monjes ahí los descuida un poquito vamos a ver si logra transformarlos puede ser una batalla decisiva para la partida vamos a ver ahí está toma 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 vamos a verlo porque se descuida demasiado los monjes mister yo igual creo que los está convirtiendo y juega de local el amigo jordan que ya mete la segunda defensa aborten paso imperial si te pones a pasar imperial pues mister yo te come vivo chao jinetes perdón monjes para el amigo mister yo y ahora mismo están demasiado igualados pero que ejército de monjes el que manda mister yo con su doble doble monasterio y jordan sigue metiéndole aquí establos en cantidades recontra mega industrial son aproximadamente cinco seis establos los que tiene el amigo jordan que lo está aguantando a mister yo debería incluso hasta presionarlo el problema es el ejército de monjes con el que le llega mister yo esta batalla puede estar decisiva si jordan aguanta puede ser el ganador definitivo de la partida igualadísimos en puntos los monjes hacen tu trabajo aquí lleva un jinete a violar monjes tiene que hacerlo ahí mismo y bueno está jugando de local está jugando de local jordan aunque igual sigue enviando una gran cantidad de refuerzos el parcero mister yo jordan saca jinetes de absolutamente todos sus establos pero lamentablemente tiene que salir corriendo jordan ahora mismo está siendo superado por aproximadamente diez jinetes pero que coño pasó ahí como es posible que jordan haya perdido se me hace extraño vamos a ver las mejoras de jordan tiene el 10 bueno le falta el más uno y creo que el ejército de monjes con el que llega mister yo ha marcado demasiado la diferencia ha marcado la diferencia y ahora mismo se ve obligado a jugar a la defensiva se ve obligado a jugar a la defensiva está empezando a meter cuarteles para sacar piqueros y mientras que mister yo va a intentar raidearlo pero bueno mete a tus aldeanos al centro urbano poco y ahí mismo defenderte del amigo mister yo que empieza a raidearlo feamente empieza a crecer la diferencia de aldeanos entre uno y otro y bueno ya llegan los refuerzos ya llegan los refuerzos por parte del chino mister yo aquí lo está raideando bastante feo le está dando y no son consejos amiguitos le está dando bastante bastante fuerte a ver cómo termina esta partida porque el pobre jordan que estaba ganando ahora mismo la está viendo complicada parceros la está viendo complicadísima porque miren la presión miren cómo lo presiona mister yo que ya domina ya se ve la mancha roja arrasando por todas partes y encima raideándole el fondo parceros le está raideando todo a ver si los piqueros lo ayudan a jordan pero no tiene todavía el más uno apenas lo está metiendo y bueno la presión de mister yo no se la va a quitar nunca está feo para el pobre jordan 500 puntos abajo la guerra de francos la gana increíblemente mister yo ha dado un golpe de estado podemos decirlo un golpe decisivo parece estarlo quejeando la cantidad de army es de 30 contra 10 y le van a tumbar los establos por lo que podría ser el fin de jordan que ahora mismo está 5 aldeanos por debajo le están tomando casi mil puntos de ventaja la diferencia en ejército es enorme parceros es enorme 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 miren esto la mancha roja se está comiendo al pobre jordan chao un establo y si pierde los demás ahí está el GG ahí está el GG bueno fue un golpe destocada de mister yo se le lanzó con todo y miren ahí venía el weón a rematarlo ahí venía el weón a rematarlo a meterle un castillo en la cara como son francos es más económico y un castillo aquí hubiera sido el definitivo golpe y jordan se retira fue raro la pelea aquí fue rara la pelea aquí y creo que calculó mal jordan y fue donde perdió la partida quizá debió retroceder un poquito antes o apoyar con más monjes la idea de jordan creo era pasada imperial por lo que lo tomó por sorpresa la embestida de mister yo y bueno es que mister yo anda volando parceros pero jordan me gusta el nivel me gusta el nivel de jordan parceros y apenas es el primer día de regreso este monstruo está para cosas bastantes bastantes grandes así que pues nada amiguitos dilen su pulgar arriba suscríbanse a este hermosísimo canal y estén atentos porque se vienen muchísimo más de estas leyendas de la europa cup y muchas cosas más saludos a todos hasta luego y chao chao chau